¡Bienvenidos a News 24, el magazín de noticias y análisis en español de Identity for News! Mi nombre es Carlos Gurovich. Yo soy Damian Pachter y estos son los titulares. Brasil, Jair Bolsonaro asumirá el primero de enero de 2019. Sergio Moro, ¿conseguirá erradicar la corrupción en Brasil? Brasil, el embajador de Guatemala en Israel, Mario Bucaro, nos visitará y cuenta acerca de las relaciones bilaterales con Israel. Héroes sin fronteras, jóvenes israelíes que recién terminaron el servicio militar en Israel estuvieron de voluntarios dos semanas en Guatemala City. Brasil, las insinuaciones realizadas durante la campaña presidencial se concretaron y Sergio Moro, el juez más popular del país, reconocido globalmente como una figura clave en la lucha contra la corrupción, aceptó unirse al nuevo gobierno de Jair Bolsonaro como su ministro de Justicia y Seguridad Pública. ¿Cambiará el sistema o el sistema lo cambiará él? Sergio Moro, hombre cable, clave, informe de Damian Pachter para News24 en Español. En una jugada política maestra, el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, consiguió al hombre clave, símbolo de la lucha contra la corrupción. Es el juez federal Sergio Moro, amo y señor del lavallato, y quien desde su oficina en Curitiba envió al exjefe del PT, Lula da Silva, a prisión. La vinda de él a mi residencia, la aceptación para ocupar el Ministerio de Justicia y la Seguridad Pública. Él dijo cuál debería ser, lo que él gustaría hacer ahí dentro y si tendrían medios de libertad para perseguir una agenda para combate efectivo de la corrupción, al crimen organizado, obviamente al lado de la Constitución y de las leyes. Con esta maniobra, Bolsonaro busca beneficiarse gracias al efecto Moro, que le aportará a su nuevo gobierno la imagen de profesionalismo técnico y transparencia prometida durante la campaña presidencial. Pero, a cambio de que el futuro Ministro de Justicia y Seguridad Pública aceptó el cargo, las especulaciones varían y sus críticos con Lula a la cabeza ya tienen la respuesta. Desde el PT sostienen que esto se debió a un pacto premeditado entre Bolsonaro y Moro, un quid pro quo, el envío de Lula a prisión, a cambio de Moro, al Ministerio de Justicia. Sin embargo, fue el propio juez quien desmintió esta teoría en una conferencia de prensa, la primera que hace desde 2014, donde además envió señales de lo que será su futura gestión. Sé que algunos, eventualmente, interpretaron a mi ida como una especie de recompensa, algo absolutamente equivocado, porque mi decisión fue tomada en 2017, sin cualquier perspectiva de que el deputado federal fuera eleito presidente de la República. El objetivo es, en el gobierno federal, realizar lo que no fue hecho, con todo respeto, en los últimos años, de buscar implementar una fuerte agenda anti-corrupción. Y aquí agregaría, porque es una amenaza nacional, una fuerte agenda también, anti-crime organizado. La idea principal es retomar, utilizar el modelo que fue bien sucedido en la operación Lava Jato, de fuerzas tarefas, y utilizar esas fuerzas tarefas no solamente contra otros esquemas de corrupción, mas igualmente contra el crimen organizado. El Lava Jato es una investigación histórica que porta el sello del juez federal Sergio Moro. Desde 2014, reveló una red de corrupción sistémica que incluía al poder político durante años en manos del PT, las empresas privadas, empresas estatales, un círculo vicioso, difícil de romper. La constructora Odebrecht fue el caso emblemático, donde su CEO, Marcelo Odebrecht, admitió sobornos vinculados a otra empresa, la petrolera estatal Petrobras, por la cual cumple una condena de 10 años de prisión. Política y poder, poder y política, un mecanismo que permaneció intacto durante años, incrustado en la sociedad. Eso fue lo que reveló Moro, y eso es lo que pretende impedir que vuelva. ¿Cambiará el sistema, o el sistema lo cambiará a él? Damián Pachter, News 24, I-24 News. En el próximo bloque, Bianca Zanini, corresponsal de Asuntos Internacionales de I-24 News, regresó de Brasil y con ella analizaremos los resultados de las elecciones. ¿Qué pasará en Latinoamérica? Gracias por estar con nosotros, están viendo News 24 en Español, y seguimos en Brasil analizando las repercusiones de la victoria de Jair Bolsonaro y su partido social-liberal. Para eso, según a nosotros, Bianca Zanini, nuestra corresponsal de Asuntos Internacionales. Hola, Bianca, bienvenida. Gracias. Empecemos. Estuviste en Brasil, volviste hace poquito y estuviste en los días más importantes de los últimos tiempos. Contanos, ¿cómo te fue allí? Entonces, fue muy interesante estar en Brasil. Yo soy hija de brasileños, mi familia está toda lá. Y fue, sí, un periodo muy vivo en Brasil. Estaba política, así, por todo canto. Y eso tiene su lado positivo, que estaba todo mundo muy engajado, fue un periodo muy histórico, pero también tiene un lado negativo. La verdad es que, para donde quer que yo fuese, todo mundo estaba discutiendo política. Yo vi familias, amigos, comunidades... ¿Enfrentados? ¿Enfrentados? Sí, brigando, discutiendo, quebrando relaciones, ¿sabes? Y es eso que yo sentí, quebró mi corazón un poco, porque yo sentí aquella división muy profunda. Y la verdad es que ahora, cuando yo veo para nuestro futuro presidente, para Bolsonaro, la pregunta para mí más clara es si él va a conseguir mejorar esas divisiones, si él va a conseguir juntar el pueblo brasileño más, o si él va a aumentar esas divisiones que están mayores que nunca en Brasil. En realidad, para mí, esa es una pregunta muy central aquí. Bianca tuvo, hace meses atrás, y con un par de frases que las queremos recordar con ustedes. Vamos a escuchar lo que dijo Bianca hace un par de meses atrás. La pregunta, muy breve, según tu opinión. ¿Cómo termina la historia? ¿Lula en la presidencia o Lula preso? Una de dos. Lula preso. Lula preso. Bueno, preso. Si lo dice Bianca... Si lo dice Bianca, Lula va a ir preso. Bueno, Bianca, tenías razón, o por lo menos supiste predecir cómo iba a terminar la historia de Lula. ¿Es el fin del PT esta elección donde Bolsonaro arrasó de alguna manera con la presidencia y Lula está preso? Yo creo que no. La verdad es que el PT es un partido muy, profundamente, controversial. Hay mucha gente en Brasil, muchos brasileños que votaron en Bolsonaro para no votar en el PT. Fue como una reacción contra el PT. Hay muchos analistas que dicen que, en realidad, el Bolsonaro no habría ganado si no fuera por causa del PT. Fue una reacción. Pero, al mismo tiempo, hay una gran parte de la población que sigue leal al Lula, sigue leal a la mensaje del PT. Por eso es exactamente que el país está tan dividido, que hay mucha gente aún que acredita en el PT, incluso después de 13 años con tantas dificultades. Entonces, yo creo que ahora la cuestión no es si es el fin del PT. La cuestión es cómo que ellos van a conseguir, y si ellos van a conseguir, se reinventar suficientemente... ¿Y vos crees que ya pueden, de alguna manera, reinventarse para en una futura elección? No, ellos van a tener que se reinventar. Ellos van a tener que se reinventar. Ahora, la cuestión es cómo que ellos van a conseguir, si ellos van a conseguir también. ¿Cuál fue el error, según lo que pudiste observar en Brasil? ¿Que Lula finalmente no fue candidato? ¿O que el candidato que eligió a Lula no fue lo suficientemente, tal vez, conocido? No, el Haddad, en realidad, tenía aquella cosa toda de que el Haddad es Lula, Lula es el Haddad. Yo creo que hay muchos analistas que dicen que eso fue el mayor error. Ellos insistieron demasiado para el Lula. ¿Vocí vio que en la última semana antes del segundo turno, el Haddad fue aumentando? Cerrando la brecha. Exactamente. Entonces, así, yo creo que fue una cuestión de tiempo también. Pero, en fin de cuentas, tenía esa necesidad. Y yo creo que eso, para mí, fue lo más sorprendente. Lo que yo más entendí en Brasil cuando fui. Porque yo sabía, pero, así, estando ahí, conversando con el pueblo, viendo la situación, el pueblo brasileño está exausto, ok? Están cansados, no estaba dando más. Yo creo que, de cualquier manera, estaban necesitando de algo nuevo. O Haddad no era algo nuevo, era aquella cosa seguiendo, era más del mismo. Entonces, yo creo que cualquier persona, cualquier candidato que estaría del otro lado, ya que no era el Lula más, que tenía la lealdad del pueblo, cualquier candidato que estaría del otro lado, sería una promesa de algo nuevo, una promesa de alguna esperanza. Y eso que yo vi con mucha gente, hablando así, bueno, aconteceu, ahora estamos con el Bolsonaro, pero, al menos, es algo nuevo. Vamos ver si hay alguna chance. Vamos ver si el Brasil mejora ahora. Vamos a, dejemos un poco de lado a Lula, a Bolsonaro, y hablamos, en cierta forma, a alguien cercano ahora, a Sergio Moro. ¿Cómo explicas y evaluas su ascenso? Sabemos que es un juez muy conocido, pero ¿por qué habría aceptado formar parte del gobierno y se sorprendió eso? Bueno, eso depende de quien usted pregunta, ¿no? O Moro es muy popular, especialmente entre conservadores. Hay mucha gente de la izquierda que no gusta dele. Entonces, esta decisión de aceptar este posto, realmente alimenta a suspeita de muchas personas, no solo en la izquierda, pero internacionalmente también, de que desde el principio hay algo de interés político, y de interés personal de Moro. Hay mucha gente hablando así, ¿será que de aquí a unos cuatro, seis, oito años, el Moro no va a se candidatar para presidente? Él dijo que no, pero también dijo que no iba a aceptar el posto aquí. Entonces, vamos ver. La pregunta que yo me hago, la pregunta es, ¿Moro en este momento entra como ministro de Justicia y Seguridad Pública, como trampolín para una candidatura presidencial a futuro? Entonces, es lo que estoy hablando, hay mucha gente que habla eso. Yo no voy a dar ninguna previsión ahora, pero creo que no viene de nada esta análisis, no viene de nada. Y por otro lado, el Moro tiene, como yo dije, hay mucha gente que confía en él, porque él fue la face del Lava Jato, él fue realmente el cara que comenzó a mandar los políticos corruptos para la prisión. Entonces, él tiene esta confianza del pueblo, al menos de la mitad del pueblo. Ahora, con esta decisión de hacer parte del equipo de Bolsonaro, creo que hay muchas personas que están un poco así. Bueno, vamos ver. Ahora él hizo eso, lo que significa eso, y eso habla de qué los puntos de vista de él políticos. Y será que él va a dejar eso influenciar las decisiones de él? ¿Le quita prestigio a él como un juez imparcial? ¿O la gente piensa que va a ser muy parcial a favor de Bolsonaro y no va a ser transparente y justo? Para mucha gente, sí. Esa es exactamente la cuestión. Ahora vamos a ver qué va a hacer, ¿no? Si eso fue porque ahora, entonces, él va a poder continuar limpando el Brasil o... O veremos. Vamos ver. Yo creo que eso fue una decisión bastante controversial también. Estamos haciendo un poco de futurología, pero también sabemos que en el futuro va a haber alguna que otra vacante en la Suprema Corte de Justicia y tal vez Moro, luego de dos años, tres años en el cargo, lo eleve en paraministro. Claro, él tiene intereses pessoales ahora. Obviamente. Pero eso es Brasil, ¿no? También. Brasil, ¿hacia dónde va? Bolsonaro, que no es menos controvertido que el juez Moro. No. Por eso, no es menos controvertido. Va a asumir el primero de enero de 2019. ¿Qué podemos esperar Brasil en los primeros 100 días, el primer año, hacia dónde va a llevar Bolsonaro al gigante de Sudamérica? Yo creo que eso es una pregunta muy central y la verdad es que no tiene una respuesta muy clara. Ahora estamos empezando a ver más detalles de lo que Bolsonaro va a querer hacer. Estamos viendo el equipo de él. Estamos viendo los ministros, las personas con quienes él quiere trabajar. Pero, por ahora, a gente todavía va a tener que ver si él va realmente hacer las cosas que él habló en las campañas. Si él va realmente dar armas para el pueblo brasileño. Si él va realmente acabar con el crimen. Y si él va a hacer eso, como él va a hacer eso. Entonces, hay muchas preguntas muy abiertas. Yo creo que lo que es importante aquí es que él conseguió, de alguna forma, pegar a mano de un brasileño y decirle, que puede confiar en mí. Ahora vamos a tener que ver lo que él va a conseguir hacer. Y yo sé también que, claro, para la comunidad internacional, el Brasil ahora está amiguín de Estados Unidos, de Donald Trump, está amiguín de Israel, de Netanyahu. Y a gente va a ver si eso puede, de alguna forma, servir al Brasil de una forma positiva o si va a tener consecuencias negativas. Vamos a tener que ver. Pero, en general, es una mudanza para la derecha muy drástica. Entonces, el Brasil está en un periodo de tumulto y va realmente mudar mucho. Vamos ver si eso va a ser para lo mejor o no. Estuviste viendo algunas de las figuras que van a componer el nuevo gobierno. ¿Podemos tener algún indicio de cómo va a ser realmente, en base a las figuras que fueron elegidas, o todavía es muy prematuro, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo creo que a gente sabe, el ministro de Economía, ¿qué es? Pues es, lo que él gustaría hacer, la historia de él, para donde él gustaría ir. A gente sabe que él no tiene las mismas ideas de Bolsonaro, pero que el Bolsonaro, al menos hasta ahora, dijo que él va a escuchar lo que él tiene a hablar. A gente sabe también que el Bolsonaro, en el alrededor de él, escolhe varios hombres militares. Y él dijo, en la primera entrevista de él, después de que él fue eleito, él dijo, mira, el militar va a hacer parte del futuro del Brasil, va a hacer parte del gobierno. Entonces, a gente va a tener que ver lo cuánto eso. Entonces, yo creo que ahora, la verdad, lo que a gente puede hacer, es ficar de olho, analizar y ver realmente para donde es que el Bolsonaro va a querer llevar al Brasil y para donde es que él va a conseguir llevar al Brasil. Por enquanto, no está muy claro. Él tuvo una campaña con muchas promesas y no muchos detalles. Y con respecto, dentro de este marco de incertidumbre, no sabemos para donde va a ir adentro del Brasil, pero con respecto a Latinoamérica, la posición respecto al Mercosur, él expresó hacia donde piensa que va a llevar al Brasil en las relaciones internacionales? Bueno, a gente sabe que para él, o Trump es una persona que él respeta mucho. Y una cosa que él gusta de Donald Trump es ese negocio de Estados Unidos primero. Y él quiere también el Brasil primero. Ahora, el foco es la situación en el Brasil y la situación interna. Y por eso que él es, de tantas formas, parecido con Donald Trump, parecido con Putin, parecido con Netanyahu, en la cuestión de que él valoriza el nacionalismo, valoriza la seguridad del país, valoriza la unión del país. Eso a gente puede discutir. Pero eso que él habla, al menos fue la primera cosa que él habló, y que él valoriza menos cuestiones de derechos humanos, cuestiones de clima, y que eso no va a ser el foco de él. Entonces, a gente sabe que el foco es acabar con el crimen, el foco es acabar con la corrupción, el foco es seguridad, y trabajar juntos, primeramente, con países como Israel, que ya abrió la puerta. ¿Qué fue lo que dijo el especial de Israel? Él habló, ya que él, primero él habló que él va a mudar a embajada de Brasil, de Tel Aviv para Jerusalén, que claro, solo hasta ahora fue Estados Unidos y Guatemala que hicieron eso, entonces el Brasil sería el tercer país. Él también después habló que vamos ver, no tengo certeza, vamos ver, él habló, por lo menos eso fue una de las promesas de él, y también él habló que el primer país que él va a visitar es Israel. Entonces la relación entre Brasil y Israel, al menos entre los dos gobiernos, tiene posibilidades de ser muy positivas. Última pregunta. ¿Bolsonaro va a hacer en Brasil orden y progreso? Pergunta difícil. Yo creo que él quiere hacer orden. Ahora, si va a ser progreso, vamos a ver. Bianca, una más cortita. Una más. En el tema hablamos, todos vivimos de esa región de Sudamérica, ¿no es tal vez una ilusión, demasiada ilusión, terminar con el tema de la corrupción con un gobierno o un juez? Claro. Es imposible. Claro, es imposible. Yo creo que todo el mundo sabe de eso. Pero lo que quieren es que vamos a intentar algo nuevo. También. Gracias, Bianca. Muchas gracias por su participación para haber estado en Brasil. Y en el próximo bloque, tendremos como invitado al embajador de Guatemala, Israel, Mario Bucaro, que nos va a contar acerca de las relaciones bilaterales con Israel. Gracias por seguir con nosotros. Guatemala fue uno de los 33 países que dieron su voto favorable para la creación del Estado de Israel. El embajador guatemalteco en las Naciones Unidas, Jorge García Granados, fue el presidente de la comisión que trató el tema el día y su voto a favor de la creación de los estados hizo que Israel pueda declarar el 15 de mayo de 1948 su independencia. Ese mismo día, Guatemala estableció relaciones diplomáticas con el naciente país, el primer país de Latinoamérica en hacerlo. En 1956, Guatemala también fue el primer país en abrir su embajada en Jerusalén y vemos al embajador Granados presentando sus credenciales al desflamante embajador al presidente Ben Sri. En 1968, Granados publicó un libro llamado Así nació Israel, un país fuera de lo común. En Jerusalén, en Ramadgan y otras ciudades como Natania, que estamos viendo, hay calles que honran su memoria y llevan su nombre. Embajador, ¿qué fue lo que llevó a su país a establecer la embajada en Jerusalén? Bueno, yo creo que ante todo lo que tenemos que ver es la importancia de este legado, el legado de unas relaciones diplomáticas que nacen ahí, en 1947, con ese voto decisivo que no solo fue una labor del embajador García Granados sino del presidente también de aquella época, el doctor Juan José Arevalo Bermejo y todos los guatemaltecos desde ese entonces comenzaron a amar a Israel. El amor por Israel es parte también de una fuerte corriente de la sociedad guatemalteca que tiene una fe muy profunda también y sobre esa base, el seguimiento del 56 y ahora retorno a nuestra embajada 70 años después es reflejo de esas relaciones. Recordemos entonces los momentos vividos en Jerusalén en mayo pasado cuando el presidente Jimmy Morales inauguró la embajada de Guatemala nuevamente en Jerusalén. Como presidente de la República de Guatemala asumí un reto de retornar nuestra embajada a esta ciudad. Insisto, una decisión soberana que ahora nos permite estar aquí reunidos para decir Guatemala e Israel unidos por siempre. Muchas gracias presidente Jimmy Morales por el nuevo presidente. Para ustedes nuestra amistad para ustedes nuestro deseo de servir y si el mar se sigue abriendo seguiremos dando los pasos hacia adelante porque tenemos fe de que hay una mejor tierra a la que debemos llegar todos. Bendiciones para ustedes y muchas gracias por esto. Gracias. 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 Embajador hace unas semanas atrás un país hermano Paraguay decidió regresar su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. ¿Hay peligro que esto o hay posibilidad mejor dicho de que esto también ocurra en Guatemala si hay un cambio de gobierno? Bueno, es importante poder analizar que las decisiones políticas tienen una incidencia muy importante en la vida o las relaciones diplomáticas de cada nación y esto obedece mucho a los líderes que tenemos en esta época. Sin embargo, yo creo que como decía el presidente Morales Guatemala y Israel siempre van a estar unidos por siempre y es un tema de la próxima campaña política que tendrá que discutirse en medio de unas elecciones que son convocadas el próximo 20 de enero hasta el mes de junio que es la primera vuelta donde los candidatos tendrán que evaluar la importancia de la embajada aquí en Jerusalén y el legado que debe preservarse conforme a la decisión histórica que ha hecho el presidente Morales. Sabemos que las relaciones entre Israel y Guatemala son tan amistosas que en estos días el seleccionado de Guatemala que entiendo nunca se enfrentó con el de Israel va a estar visitando para jugar un partido amistoso. ¿Qué sensación genera esto en el público guatemalteco? De repente el seleccionado nacional viene Israel. Bueno, yo creo que también es parte también de un componente importante del fomento de la cultura los valores y los principios que tenemos también el fútbol siempre une a las culturas y esos principios y esos valores que surgen de la amistad el fair play y otros temas que el fútbol nos puede dar será un vínculo que nos una durante este partido. Embajador quiero ir a la cocina de la decisión de mudar la embajada ¿podría comentarnos un poco detallarnos cuáles fueron los factores que se tuvieron en cuenta en la discusión interna en el gobierno de Guatemala? Bueno, yo creo que uno de los factores más importantes es reconocer que Guatemala es una nación de paz. Cuando miramos la historia de Guatemala que ha sido afectada por un tiempo complejo de guerra 36 años de guerra civil el legado también del aporte de Israel en medio de esos momentos tan difíciles como país creo que ahora también es importante reconocer que el traslado de esta embajada corresponde también a un tema de paz el hecho de estar aquí nos marca también un compromiso para abrir al diálogo para poder fomentar las relaciones también tanto de Israel con todos los países de la liga árabe y tratar de ser facilitadores de un proceso de paz que a pronto vamos a tener que estar discutiendo Podría comentarnos un poco detallarnos mejor dicho el intercambio que tiene Israel con Guatemala cuáles son las principales materias de intercambio Bueno en este momento tenemos una balanza comercial muy baja pero creciente 32 millones de dólares de nuestra relación diplomática mucha infraestructura también en desarrollo de carreteras y puertos también con compañías importantes israelíes que han venido a invertir al país y en el caso de Guatemala el interés ferviente también de incrementar productos importantes como el café y la piña estamos a las puertas de la negociación de un acuerdo de alcance parcial para más de mil productos guatemaltecos para que puedan venir Israel libres de impuestos y otros que queremos crecer y soñamos también con que Guatemala pueda alimentar a Israel durante la Shemitah estamos trabajando en la ruta 2021 hacia la Shemitah en el tema del pueblo de Israel generalmente estos productos se privilegian para compras en países pequeños pero también podemos irnos preparando durante tres años para comenzar a exportar de una mejor calidad de mejores productos con certificaciones kosher que también ayuden a Israel durante este año tan interesante probaremos el café guatemalteco y daremos nuestro diagnóstico las relaciones las relaciones de Israel y Guatemala también se han visto fortalecidas luego del evento de la erupción del volcán hubo una delegación de rescatistas de Israel que estuvo presente en los momentos más difíciles ¿cómo se vivió esto en Guatemala? tuve el privilegio de poder estar ahí al lado de estos médicos israelíes a través también de ONGs como SACA cuyos voluntarios estuvieron en los primeros momentos de esta terrible tragedia el volcán tuvo un impacto muy fuerte en toda la sociedad guatemalteca y afectó no solo directamente a las víctimas que estaban en las periferias sino a toda la ciudad con ceniza con varios procesos también importantes en la baja del turismo y otros temas que se fueron realizando lo que puedo decir hoy es que las víctimas que fueron quemadas y otras que perdieron todo fueron verdaderamente bendecidas por la presencia de esos médicos esforzados y valientes y voluntarios israelíes que nos acompañaron muestra nuestra amistad y nuestro cariño como naciones realmente nos emociona saber que han sido tan bien recibidos y que la ayuda ofrecida ha colaborado con el pueblo de Guatemala embajador ¿cómo es el futuro de esta región? Bueno veo un Medio Oriente que está a las puertas de un tratado importante de paz veo varios cambios políticos que se están dando en diferentes países vecinos y veo una gama de oportunidades también en inversiones importantes de Latinoamérica a la región especialmente con los nuevos hallazgos de yacimientos importantes de gas y otros que pueden traer verdaderamente estabilidad a la región la apertura también de este nuevo puerto en Chipre para facilitar también el comercio marítimo hacia la franja de gas y otros lugares son oportunidades importantes para el desarrollo también de inversiones importantes de Latinoamérica y la región embajador de Guatemala en Israel nosotros le agradecemos que se haya acercado hasta acá se queda con nosotros el próximo bloque vamos a tratar voluntarios que han estado en Guatemala héroes sin fronteras en el próximo bloque vamos a ver como jóvenes israelíes que terminaron el servicio militar en Israel estuvieron de voluntarios allí en Guatemala City ya venimos no se vayan ya regresamos gracias por estar con nosotros están viendo News 24 en español héroes sin fronteras es una ONG de jóvenes israelíes que al terminar el servicio militar en Israel se ofrecen como voluntarios en distintos lugares del mundo Katmandú Nepal Gondar en Etiopía Buenos Aires México y también hubo una delegación que pasó dos semanas en Guatemala City entre las voluntarias que estuvieron allí en Guatemala se encuentra Liel Dueñas que está con nosotros en el estudio Liel gracias por estar con nosotros contanos que fue lo que te hizo sumarte a la delegación allá bueno entonces en principio les voy a contar que la organización News for Life empezó en 2013 empezó por la idea que hay muchos jóvenes israelíes que se van de viaje después del servicio militar y tenemos la oportunidad de hacer algo bueno en el mundo y también representar la cara linda de Israel y es algo que a mí me toca mucho y por eso decidí a viajar y estar esas dos semanas en Guatemala y eso ¿ya habías conocido anteriormente? la verdad que no primera vez ¿embajador? pues yo solo quiero decirles gracias en nombre de todos los guatemaltecos y aquellos que no tienen voz y que ustedes pudieron apoyar porque lo que ustedes hicieron dejó un legado muy importante en la de los niños bueno entonces invitamos a Liel y al embajador Bucaro a ver la primera parte de la nota de Héroes Sin Frontera en Guatemala así comienzan cada mañana el día de trabajo en un sitio duro y con muy feo olor el barrio El Basural en Guatemala City 30.000 personas viven pegadas al basurero municipal y se sustentan de él devuelven la basura la clasifican y luego llevan los desechos al barrio aquí van a ser parados los colores cristalino café y verde el largo día de trabajo clasificando y rompiendo vidrio le dejará a Javier tan solo 5 dólares la pobreza extrema los lleva a hacer un gran reciclado en Israel el plástico es enterrado aquí es raspado intensamente para eliminar restos de pegamento y color los cables de electricidad son fundidos para sacar el cobre y las bolsas de azúcar lavadas una por una para ser recicladas el que no vive de la basura vive del crimen la mayoría de los ladrones de la ciudad salen de aquí y hay 5 asesinatos por día entonces ¿qué busca aquí este grupo de israelíes? roten ¿cómo va eso? genial muy divertido divertido hace dos semanas que te la pasas pintando en este campo de refugiados es muy gratificante ver gente feliz aquí vive una familia humilde nosotros le estamos pintando la casa están muy contentos la dueña hoy me dijo ustedes no pintan una pared pintan un hogar y así es son felices con estos pequeños detalles y es gratificante poder darles nuestra ayuda 22 jóvenes israelíes pasan aquí dos intensas semanas mediodía pintan el otro mediodía dan clase a los niños leelo fuerte el trabajo voluntario lo organiza la ONG héroes sin fronteras que opera grupos similares en ocho países diferentes además de gozar dormir en el piso durante dos semanas los voluntarios reciben tres comidas diarias y nada más el pasaje se lo pagan ellos mismos la idea de sumar mochileros israelíes al voluntariado es de Gil Cohen cuando paseó por Tailandia luego de su servicio como oficial del ejército israelí ¿por qué lo llamas héroes sin fronteras? no es algo militante para nada pero me pareció importante como ex soldado del ejército israelí mostrar nuestros valores éticos en las distantes situaciones de combate es importante que se vea los medios que vienen a Israel los medios que vienen a Israel y por suerte vienen muchos que digan estos son los combatientes que estuvieron en Gaza son los mismos voluntarios que ves aquí que renuncian a una parte importante de su viaje para ser voluntarios en todas partes del mundo camino a Guatemala pasamos a visitar a los voluntarios en México ¿por qué ser voluntario en México? te dije quería ir a la India quería empezar mi viaje en la India llegué a México conoceré un poco Latinoamérica el mundo ¿por qué no ser voluntario? hay algo mejor para hacer ¿cuánto tiempo estarás en México? dos semanas de voluntaria y dos semanas paseando lo más importante es ser voluntaria sí, sí es lo más importante ¿qué fue lo que más te asombró de los niños? el calor que te dan y cómo quieren estar con nosotros nunca imaginé pensé que fuera así pensé que veníamos ¡Hola mi amor! ¿ves el calor? ¿y cómo nos quieren? ciertos datos sobre la hermosa y sufrida Guatemala tiene tres volcanes activos el 91% de la cocaína que entra a los Estados Unidos pasa por aquí el 43% de los niños sufre desnutrición y cada ocho horas una joven menor de 15 años se convierte en mamá Liel estuviste allí dos semanas sí contanos ¿qué fue lo que más te movilizó? ¿lo que más llamó la atención? bueno esas dos semanas el día se repartió a dos partes la primera parte estuvimos en el basurero en un barrio y ahí pintamos casas en las comunidades los comunidades que están ahí con las familias que también siempre vino con nosotros y nos apoyó y gente re cariñosa y la otra parte del día estuvimos en orfanatos y escuelas y los enseñamos a los chicos que están ahí materias como matemática e inglés en forma de actividades así y no te vimos en la nota enseñando ahí a los chicos lo vieron y todo eso es como dos semanas que tenés muchas emociones de todo alegría felicidad de todo a mí lo más que me encantó fue la gente que nos dio mucho amor nos recibió en una forma que no no los expectamos no sabíamos que íbamos a ver y que cómo va a ser y la verdad la gente hermosa embajador ¿nos puede dar un poco de detalles sobre ese lugar específico ese vecindario esa comunidad? es una comunidad muy pobre está en el centro de la ciudad ese reino sanitario también del cual viven muchísimas familias que reciclan mucho de la basura hay muchos programas que el gobierno está tratando de empoderar para poder hacer eso pero nada como el amor que ustedes llevaron a esas comunidades a los niños que es el uno a uno y eso es lo importante al final ese abrazo ese cariño esa sonrisa es algo que nunca se olvida veamos entonces ahora la segunda parte de Héroes Sin Fronteras en Guatemala Hola Buen día Mi nombre es Mijal Mijal con J y vos sabes que estoy nacida acá en Guatemala estoy nacida en Guatemala en Guatemala Nací en Guatemala y fui adoptada por mi mamá y vivo en Jerusalén con mi hermana ella también nació en Guatemala y mi mamá la adoptó cuando yo tenía cuatro años nosotros de Israel y nosotros viajamos mucho 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 tiempo para llegar de Guatemala ¿y de dónde sabes español? estudié me era muy importante porque sabía que un día vendría a Guatemala entonces estudié español en la escuela pero hay delegaciones de voluntarios en otros países y decidiste venir a Guatemala lo elegí por motivos obvios quería ver qué es Guatemala muchas veces me preguntan ¿de dónde te adoptaron? digo Guatemala pero no sé nada sobre Guatemala nunca estuve en Guatemala ahora puedo ver a la gente conocer la cultura entender este lugar de dónde salí recorres el barrio y ves a estas jóvenes y te dices podría haber sido una de ellas seguro definitivamente podría haber sido como cualquiera de ellas es la vida en la que pude haber crecido es difícil el barrio El Basural está dividido en distintas comunidades cada una parece una fortaleza la comunidad Piedra Santa eligió hace tres años a esta pequeña mujer como su presidente yo soy doña Irma créanme que me da un gusto ver todo este grupo de muchachos esforzándose la presidente de Piedra Santa está muy contenta con los voluntarios de la Tierra Santa lo que yo nunca me esperaba tener esta gran comunidad no hay muchachos tan guapos muchachos tan guapos como usted dale chicos después de dos semanas de trabajo en el orfanato de la iglesia quisimos saber qué es lo que saben los chicos sobre nosotros ¿dónde Israel? Europa ¿Europa? cerca de Europa ¿Israelitas son cristianos? sí ¿sí? ah ¿usted cristianos? ¿evangélicos? 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 ellos amados de evangelio cercano para festejar y pasarla bien la basura como el sufrimiento no tiene fin hay suficiente para que continúen con la tradición los próximos voluntarios Liel hemos visto que es una experiencia muy movilizadora ¿qué es lo que a vos te dejó esta visita en Guatemala? a mí me dejó muy conectada con Guatemala y con ganas de querer volver para ahí y la verdad que siento también muy orgullosa de representar a mi país en esa manera y ahora para que sepan este año en 2018 salieron y van a salir en total 8 grupos a diferentes países y ya en el 2019 van a ser 10 grupos 10 grupos de héroes sin fronteras que van a estar en distintas medidas también en Perú y Uganda dos grupos nuevos que van a empezar el año que viene brevemente Liel se lo recomendás a otras personas que hagan esa experiencia claro porque es algo que no lo puedes lograr en otra cosa no sé no hay otra manera de llegar a eso si exacto embajador bocaro últimas palabras para despedirnos de relación Guatemala-Israel solo agradecerles infinitamente por esta oportunidad especialmente hacerle una invitación a todo el pueblo de Israel para que visite Guatemala como lo hizo Liel y otros y puedan conocer el cariño del corazón de los guatemaltecos gracias por venir los agradecemos a nosotros que ustedes ya han acercado a nuestro programa esto es todo por News24 en Español nos estaremos viendo en el próximo programa hasta la semana que viene Damián hasta la semana que viene un gusto haberlos tenido con nosotros realmente por habernos acompañado no se olviden de seguirnos en Twitter Facebook en Youtube y quienes están en Israel por Hot Canal 34 muchas gracias